¡Hola! ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal señor Fernando Armas? Bienvenido a Mari Carmen. Y el señor este Ricardo Morán. Nuevamente por acá. Nuevamente por aquí. ¿Tu nombre? Ray Michael. Ray. Ray. ¿Cómo es? ¿Cómo se escribe? Ray Michael. Ray. Ray. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Ray Michael. Ya viniste anteriormente, ¿no es cierto? Viene la primera temporada. Representando a Yo Soy Sean Paul. Y nuevamente vengo ahora aquí para quedarme. Con lo mismo, Yo Soy Sean Paul. ¿Qué pasó la vez pasada? Porque pasaste el casting, pasaste la primera ronda y de ahí desapareciste. Sí, lo que pasa es que tuve unos problemitas ahí familiares. Y ese fue el motivo por el cual no pude estar aquí. Pero a todos mis seguidores en el Facebook, en el YouTube, que me agregaron como más de 400. Fui el más aclamado ahí, se podría decir. El video de YouTube tuvo 63 mil ochocientos y tantas visitas. Tremendo, verdaderamente que me impresioné. Pero nuevamente estoy aquí. Muy bien, caballero. Diga con fuerza quién es y cante. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Para todos aquellos ochenteros recordarán ese grupo... ¡Tan-tac-tan-tac-tan-tan! ¡Tan-tac-tan-tac-tan-tan! ¡Suscríbete! ¡Vanil Ice! Buenas tardes caballero. Bienvenido al casting de Yo Soy. ¿Usted lo recuerda ha venido antes al casting de Yo Soy? Primera vez. ¿Primera vez? Seguro. ¿Cuál es su nombre? Cristian. ¡Cristian! ¿De dónde viene Cristian? Surco. Y cuénteme, ¿usted se dedica a este género que aparentemente viene a interpretar? Bueno, es un hip hop rap, hace muchos años yo cantaba Me dediqué después de muchos años al audiovisual, haciendo fotografía y videos Y bueno, creo que es una buena oportunidad para poder regresar y hacer algo de música de lo que me gusta ¿Tú eres Chris Milligan? Sí Ah, ya decía yo de dónde me resultaba familiar, por eso te recordaba Y cuéntame, ahora que quieres un poquito retomar el tema musical ¿A quién quieres imitar en yo soy? Vanilla Ice ¡Muy bien! ¡Me encantó! ¿Otra cancioncita de repente por ahí que nos tengas? Muy bien, en ese disco había una canción que se llamaba Your Hood ¿Recuerdas eso? Sí Así es, me acuerdo porque yo tenía el disco A mí me gusta, yo digo que sí ¡Yo también digo que sí! Tú eres un profesional, bienvenido Bienvenido a la siguiente banda Oye, ¿y tú qué dices? Sí ¿Y tu cabeza? La niña y maricales